Señor, Señor, las mañanitas, mi Madre del Cielo, con el llover no se pueden disfrutar, Señor, Padre Dios, pero sólo Tú sabes lo que haces, mi querido Señor, yo te amo, te amo, y Tú lo sabes, Señor, este llover y llover, ayer toda la noche y esta mañana, 7 de diciembre del 2020, ay Señor, Señor,